Bueno, pues vamos a darle mi querido güerito porque Juan Rivera y Rosy Rivera después de que nos han tenido aquí entretenidos con tanto chisme digo, para nosotros ya es un chisme, pero para la familia que está viviendo esta situación y sobre todo para la señora Rosa Rivera, no debe ser nada cómodo y el día de ayer hablaron los dos juntitos de la mano que lanzan una compañía disquera y a un pariente como cantante, adelante Bueno, ha sido un placer, le quería dar a los medios ustedes saben que ha sido una semana muy intensa para nosotros para mí lo personal, me desahogé de muchas cosas que he cargado por mucho tiempo mi hermanita Rosy no sabía nada de los en vivos hoy es un día feliz para mí, es un tema que hemos trabajado mucho tiempo yo nunca he comprado una sola vista de videos no he comprado followers, ¿por qué? porque me estoy engañando solo, ¿verdad? es una mentira, somos una compañía pequeña, no tenemos ni oficina, no tenemos billete trabajamos durísimo, le metemos todo nuestro empeño para poder desarrollar algo todo el llanto de ella es falso me estaba llorando de verdad porque mira, estábamos en nuestra casa esta era la cocina donde crecimos y con todo lo que está sucediendo me acordé de nuestras navidades, me acordé de momentos tan bellos que viví en esta casa que no los aprecié en ese tiempo tal vez y también pidiéndole a Dios, hey, restaura esta familia, si se puede y... eso es tan fregón este video, lo tienen que ver y aparte como estamos diciendo aquí pues yo yo nunca he sido una persona indirecta y sé que mi tío Juan mi tía Rosy, menos we don't do that stuff, we're not direct people este corrido va a toda la gente que le queda el tapón bueno, pues este corrido, como dijo, se llama El Niño supuestamente es de la autoría de... de Juan o sea, Juan va a escribir y Alejandro va a cantar había un tema también muy bueno que era de Juan que cantaba Lupillo, no despreciado, el otro sufriendo a solas sufriendo a solas, muchas de Juan hay ahora, Rosy, en ese video mencionó los 14 millones que dijimos nosotros que fue una exclusiva de Chisme en Vivo y que se reían de los millones que tenían que no lo dijimos nosotros, Rosy lo dijo Celebrity Network nosotros no tenemos esa cifra es una compañía que hace ese research pero bueno, ahí se burlaron y esperemos que haya paz pero después vamos a hablar porque Lupillo le quiso opacar esto a Rosy y a Juan ¿Cómo se lo quiso opacar? Sí, si vos calculás después del live de este ya tenía programado Lupillo mostrar lo del tatuaje para taparle la exclusiva de la canción a Juan, mira qué maldad que hay entre ellos que por eso se hizo una cosa negra horrible te digo, con todo cariño porque lo diseñó su hijito pero sí, no, quedó bien feo quedó feo, ¿no? muy feo bueno, vamos con los... te hubieras dejado mejor cuando menos le hubieras puesto visca o algo pero no, o sobre... cara de bruja, una bruja hacer la cara de su nueva mujer una foto de Shakira o a Mayeli te lo hubieras puesto ahí a la comadre así con... yo me hubiera puesto Vela al natural ¿a poco? ahí sí que Mayeli se pega bueno, no, pero acuérdense que él fue al juicio apoyar a... no, la mujer de Lupillo hace el comercial de Vela al natural no inventes sí, sí, sí muy... qué tal pero es dinero de tus hijos, Lupillo te estás peleando con dinero de tus propios hijos porque todo lo que tenga Mayeli es para tus propios hijos pero bueno ahí tú